Bueno, continuando con esta enorme jornada de experiencia, tenemos las palabras finales, hoy 31 de agosto de 2019, sábado, casi las 17 horas, en casi 3 horas, lo que disfrutamos con Javier fue muy grande, pero bueno Javier, nos gustaría a modo de feedback, de devolución, de palabras finales, cómo te sentiste y qué mensaje querés dejar a este conjunto de personas que está cursando su última materia en Dirección General de Lomas. Bueno, me sentió bárbaro, me encanta este tipo de cosas, de experiencias, que la facultad genere estos espacios me parece que es un plus, los veo bien a todos, muy motivados, es importante no quedar atrapado en la cotidianeidad, si uno sale a la calle va a tensionar con un contexto árido y siempre lo que uno normalmente escucha, en estos días además, sobre todo que hay una tensión social importante en Argentina, yo la vi varias veces esta tensión social, por eso no me genera nada, me genera una sensación de vacío más que nada, hay un vacío de liderazgo, tanto a nivel gubernamental como a nivel... o sea, hace falta gente nueva, grupos humanos, porque va a tener un giro que es un modelo de inteligencia colectiva, como dicen amigos, a punto de manera esa. O sea, hay que potencializar el equipo, ya no va más esto de los presidentes, no, el equipo, pero el equipo en serio. Las empresas, fíjense, un montón de proyectos de emprendedores nuevos que son horizontales, trabajan en equipo, son pares, gente muy joven, que están haciendo cosas muy relevantes, que a lo mejor todavía hoy no crecieron, pero tienen una potencialidad enorme. Entonces, yo soy muy optimista respecto del futuro porque veo que las nuevas generaciones vienen seteadas con valores mucho más auténticos, por decirlo así. El riesgo es la, como dijimos por ahí, la autoexplotación, no caer en la autoexplotación de la persona, proponer dos exigencias que no son las que uno necesita, entender si uno mismo se soca a mí, hasta dónde quiere llegar y qué es relevante esto para mí, no es relevante. Entonces, definir eso. Y no queda atrapado en los contextos que son tóxicos. Estamos rodeados de eso. Y es fácil ver lo malo. Los medios de comunicación comunican lo malo. Yo estoy por el otro lado, siempre buscando la oportunidad de transformar y de cambiar estas lógicas. Entonces, cada uno, yo creo que no es hablar de un líder, es un equipo de personas que pueden producir transformaciones. Yo tengo mucha esperanza en eso y cuando veo a las reuniones en esta facultad y en otras, que veo gente joven que se motiva, que se engancha con esto que yo, que a mí me costó tanto hacer entender a gente madura, ya de años de estar en el emprego, digo, bueno, hay una esperanza de que como humanidad tenemos que ir hacia otro sistema. Entonces, mi recomendación es que eso, no pierdan el sentido, este es el mal de la redundancia, el sentido del propósito, ¿viste? ¿Por qué estoy acá yo? Yo estoy para crear algo. O sea, todavía no vamos a llegar a la inmortalidad tan fácil. Si bien Ray Kurzweil y otros tipos dicen que de acá, digamos, es cierto que de acá a 10 años, los 60 años de hoy van a ser los 100. Eso claramente va a ser así, porque si no vamos a poder reemplazar partes del cuerpo y lidar con tecnología, no sé si esto tiene el riesgo de que creemos superhumanos y otros que queden todavía con más diferencias en las brechas o las grietas sociales que hay hoy. También el estado físico de los cuerpos, ¿no? Y también habrá gente que no quiere vivir tanto tiempo. De hecho, hay tasas de suicidio muy importantes en países que les va muy bien económicamente, cosa que es una cosa que es para analizar. Entonces, es porque hay un vacío de sentido. Entonces, ese tema no es un tema menor. Se habla mucho de propósito de sentido, pero bueno, hay que vivirlo a nivel personal. Yo una sugerencia es que eso, no pierdan la conexión y nunca dejen de... Hay que declararse un aprendiz a perpetuidad. Eso es lo que te facilita. Nunca creer que uno se las sabe todas. El líder verdadero es el que está todo el tiempo absorbido. Busca los mejores talentos para que ellos, inclusive le enseñen cómo hacer las cosas, cómo manejarse. Eso es clave. Interenerse por otros discípulos. Y si uno hacía esa jornada, ahora van a hacer astronomía. Cual lo que sea. Pero yo tengo un amigo que era socio en Praes, Ariel Vidal, que tocaba en la banda como bajista. Y yo lo veía... Hicimos una vez un show de música de Flaco Elpineta, otra vez hicimos... Y yo lo veía mío que no venían los ensayos. Yo digo, ¿qué te pasa ahí? Esto no es lo mío. ¿Saben qué se puso a hacer? La estudia de Astronomía. Entonces, era contador. Bueno, está bien, estudió eso. Trabajó, le sirvió para trabajar, tener un buen pasado. Pero él pidió otra cosa. Entendió a los 50 años que tenía que encontrar otro camino que realmente era lo que lo traccionaba. Y bueno, y a lo mejor después se irá a trabajar en alguna institución que tenga que ver con esto. Yo ahora estoy muy dedicado al tema social de cambiar el modelo de lo que es la pobreza. La pobreza no es solo pobreza, es pobreza humana. La verdadera pobreza es la imposibilidad de un ser humano que por condiciones biográficas o lo que sea, le tocó estar en una condición que le impide construir un proyecto de vida con libertad. Entonces, ¿cómo dotar elementos a esas personas para que pueda construir su proyecto de vida? Ese sería un desafío de eliminar la pobreza del mundo. Más allá de que la tecnología debería utilizarse por las políticas públicas para facilitar el acceso a bienes y servicios a la gente. O sea, que digamos las intermediaciones se eliminen y los costos de acceso a los bienes y servicios se reducen significativamente. Ese es otro camino que hay que trabajar en paralelo, ¿no? Utilizando la tecnología. Cuando yo esté como líder gubernamental que le diga esto a la población, vamos a hacer esto, de nuestro plan de gobierno que es totalmente disruptivo, ahí voy a apoyar a la política. Pero bueno, es un tema que a mí me preocupa y también cambiar el modelo democrático. Yo estoy en eso, estoy investigando ese tema y cómo lidiar con los algoritmos. Si es posible que ciertas cosas no lo sean los algoritmos más allá de las personas que son tóxicas y contaminan. Algunas cosas tienen que funcionar sin personas. Otras sí, tienen que estar las personas. Pero algunas se podrían descontaminar si te ponemos algoritmos. Pero bueno, es un tema de estudio que eso, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo de liderazgo, esto es mi insistencia en aprendizaje abierto, estar siempre conectado, no emitir juicios de valor sin saber. simplemente porque lo repetimos de alguien que nos lo dijo, sino antes de emitir un juicio. Los juicios de valor son destructivos de la creatividad. y está lleno de doctores no. Y está lleno de doctores no, está lleno de doctores no, que te matan los proyectos, que dicen que todo es imposible. No, no es así. Comunicadores sociales que hablan de esa manera, no es así. Es posible. Es posible un mundo distinto, un futuro diferente y depende de que colectivamente generamos una inteligencia colectiva para ese cambio, ¿no? Así que yo los invito a este tipo de reflexión. Tener espacio de reflexión, por eso si ven mi blog, hay un espacio que invita a líderes a formar parte de lo que yo llamo el círculo. Armar círculos de reflexión, que es lo que hicimos ahí en el foro ese. Todos los días había círculos de reflexión. Había talleres, ponencias y círculos de reflexión colectivos transformacionales, con gente que representa todas las actividades sociales, gobiernos, educación, no qué sé, sector social, empresarial, todo. Porque es un problema general esto, de crisis de liderazgo, de número oriental eso. O sea, bueno, cada uno de ustedes puede tener esa visión, ¿no? Que lo que haga, todo lo que haga tenga un sentido, vaya por un lugar que es positivo, mejora la calidad de vida tuya y de la gente, ¿viste? Quiebra los estigmas, quiebra paradigmas, hay que ir por eso, porque eso se le vuelve felicidad. Yo, digamos, desde que hice todos esos cambios, todo eso a mí me renació una energía que no la tenía a los 30 años. Los 30 años era un tipo de número, estaba todo el tiempo mirando cosas técnicas, tecnocráticas. No digo que estuviera mal, pero no me hacía tan feliz eso. Y yo ahora tengo más energía que cuando tenía 30 años. En serio, pero se lo digo patente, toco mejor la guitarra, organizo para, organizé esta producción de Queen, con videos y todo. En fin, ir por más, siempre están explorando, ir por más, conocer el mundo. Hay que alejarse de este entorno que es más del hombre. Tratar de aprovechar, viajar, viajar es viajar con la mente y viajar con el cuerpo también y interactuar con otras culturas. Yo tengo que ir a un viaje a la India que lo voy a hacer probablemente el año que viene, hacer un retiro en Montagú, de una semana de retiro de... Es un call for action, un llamado a la acción desde el interior, para renovar, para recentearse y estar con gente que está en el mismo canal. Eso te contagia positivamente. Hay que juntarse con la gente que hace bien porque si te voy a juntar con... Tres signos de gente tóxica. Esto no lo quiero, mi camino, no. Lo puedo ayudar, le puedo dar un consejo de qué es lo que haría yo en sus zapatos. Más que eso, ¿qué puedo hacer? No está en mí cambiar ni bancármelo tampoco. De no quedar pegado. Desapego, desapego. Del go. Toda esa cosa no es para mí. Es cuidarse uno mismo. Cuidar a los otros cuidándonos a mí mismo. Entonces, esas recomendaciones para quejasen un liderazgo consciente, siempre conectado, aprovecharnos poder discernir, discernir, tomar... Hay tanta estupidez en el mundo, tanta estupidez en los medios, en lo que hablan, en lo que dicen. Aparece un hecho y ya escriben y ya escriben todo sobre algo sin saber nada, nadie investiga. Hay pocos que investigan. Entonces, nos da esta posibilidad. Llegamos hasta acá, todos nosotros somos privilegiados en esta sociedad porque pudimos educarnos. Alguien nos cuidó porque llegábamos más o menos enteros. Alguien nos habrá maltratado un poco, pero llegamos acá enteros. Podemos estar un sábado acá disfrutando de nuestra experiencia. tenemos un potencial reconocer eso porque vos sos el gestor del cambio. Otros no van a tener esa posibilidad. Nosotros somos una minoría privilegiada en esta sociedad. En el caso de Argentina, tenemos, ¿no? Entonces, bueno, hay que aprovecharlo. Hay una misión, hay algo para hacer. ¿Entendés? O sea, no, no, no. Entonces, bueno, disfrutar de este momento y no, no entrar en ese estado de frustración ni penuria, ¿viste? Son muy comunes de la Argentina. La Argentina tiene muchas cosas para que se repiten. Son círculos y eso se repiten. Como decía el cantante de Virus, ¿cómo se llamaba? Maura, Federico. Maura, Federico Maura. Viste, el destino circular. Que en realidad la letra se la escribía Jacobi, Roberto Jacobi le escribía la letra. Un capo. Estamos en ese, todavía lamentablemente no salimos de eso. pero bueno, cada uno puede estar seteado en otro lugar y distanciarse de esta cuestión. Así que bueno, un placer estar acá. Si me quieren conectar, si quieren conectar conmigo, les dejo acá mi mail. Después le vamos a dar el blog, todo, así que... Perfecto. es por portos, así. Por, 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 por. Hoy no le habíamos dado ninguna consigna de que te conozcan porque sabíamos que bueno, que vos ibas a dar un panorama sumamente amplio. Igualmente, sepan que Javier va a estar en el Lomas para focalizarse sobre liderazgo, liderazgo sobre propósito, va a ser el jueves 3 de octubre. Así que Javier, ahí también vas a, vas a poder seguir delitándonos. De mi parte, primero te pido disculpas si vos te comenté, la carrera tiene una exigencia muy fuerte y una rigurosidad y teníamos que cumplir con todos los objetivos y, pero eso no quita que nos divertimos, al menos yo disfruté muchísimo de este espacio que para mí es un espacio, son espacios de desarrollo, de desarrollo personal, de desarrollo profesional. Ellos también tienen que hacer su plan de desarrollo personal y profesional, además de ver al directivo si la preocupación por la persona, yo creo que es el trabajo más importante de la carrera porque es para ellos, no es para nosotros. Es el único que no corrijo, que no corregimos, es de ellos, los ayudamos, pero no cambiamos nada de lo que ellos quieran ser porque tienen que ser ustedes, ladies be, ¿no? Diría Don Lennon. Entonces, te pido disculpas, te agradezco muchísimo siempre las gentilezas que tenés. Yo no me puedo olvidar, viví cuando él lo nombran CEO, estamos en el IAE con el vice decano y le dicen, Javier, ahora que sos CEO, ¿vas a seguir viniendo al IAE? Y él dice, ¡aló más! ¡aló más! Y al IAE voy a seguir viniendo. No me olvido más, me moría, es increíble. Si alguno ve el IAE, saben lo que, ellos, no sé si saben lo que es el IAE, pero contad, es una escuela de negocio de un prestigio enorme que tal vez necesita algún cambio, ¿no? Porque esto que les decimos, que nosotros mismos visualizamos que las escuelas de negocio tienen que ir agionándose, el nivel de excelencia hoy ya no alcanza, hoy tenés que estar modificándote y de alguna manera también vimos tu reinvención. Sí, bueno, eso también, reinventarse en perpetuos es una condición necesaria en un mundo cambiante, ¿no? Bueno, un gran aplauso, ¿disfrutaste? ¿Disfrutaste? Yo sí, yo sí. ¡Gracias!